En Colombia fueron capturados los integrantes de una red de trata de personas dedicada a enviar jóvenes colombianas a España para explotarlas sexualmente. De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, los integrantes de dicha estructura aprovechaban las necesidades de las mujeres, especialmente del departamento del Valle del Cauca, para ofrecerles supuestos empleos en dicho país. Cuando llegaban al mismo se convertían en esclavas sexuales. Las contactaban en el Palmira y las llevaban bajo engaño en vuelos hacia Madrid y allá las conducían hacia Alicante. Había un lugar en Alicante que se conoce como la Casita Roja, que era donde las explotaban, pero lo que les ofrecían a ellas era ir a trabajar como camareras en restaurantes. De acuerdo con Álvaro Osorio, delegado de la Fiscalía, una colombiana logró escapar del encierro y explicar a las autoridades los vejámenes a los que era sometida por Flora Herminda Mantilla, ciudadana colombo-española, conocida en Europa con el alias de la madame. Inmediatamente, en medio de un trabajo articulado entre las autoridades colombianas y españolas, se logró la ubicación de seis de los presuntos integrantes de la organización. Se trataba justamente de eso, una estructura conformada por miembros de familia que trabajaban con ese propósito. Los capturados identificados como Raúl Holguín, Andrés Felipe Sánchez, Jessica Páramo, Flora Herminda Mantilla o Dalis Leyva Quintero y Zadaida Raich fueron dejados a disposición de la autoridad competente para iniciar el proceso de judicialización con el que verán responder por los delitos cometidos.